La música de Bordemar, la música de creación, esa música descriptiva del sur de Chile, de una música que describe el paisaje de Chiloé, nosotros somos de ella, yo soy de Puerto Montt, el resto es de Chiloé, de Castro, de Chonchi, de Fernando. Es como la banda sonora que me dijeron, la banda sonora del sur. Yo creo que es una música con mucha raíz, una música que lo han escuchado los abuelos, una música que a lo mejor está por ahí metida en el subconsciente, como yo digo, y que describe esa relación con la tierra. Hay algo mágico ahí. Fíjate que a nosotros nos invitan muchos pueblos muy pequeños y la relación con esta música que hay entre música descriptiva, música de cámara, con música folclórica. Tiene esa raíz muy fuerte que es la música folclórica, que yo creo que eso es lo que quizás la gente llega más fácil al corazón y a los sentimientos de todos los que nos escuchan. Hay muchos temas nuestros que se han mezclado con acordeón, lo folclorizan más, lo hacen más de cámara. Hay muchas orquestas juveniles que lo están haciendo, entonces para nosotros es mágico lo que pasa con esta música. No tengo una explicación, porque es una música que describe el paisaje, una música que describe el mal, la situación de las personas y eso es mágico. Gracias a Dios estamos invitados próximamente a Holanda a dar un concierto, porque del lugar donde partieron las embarcaciones que descubrió el Cabo de Horno, de Jor, nos invitaron ahora el 13 de junio porque empieza la celebración de los 400 años del descubrimiento del Cabo de Horno. Y hemos tenido la suerte que somos la banda chilena invitada a presentar nuestra música y bueno, a todas las festividades que implica eso. El público siempre, Concepción ha sido un público muy educado, un público que tiene mucho conocimiento de música y realmente nos sentimos súper acogidos aquí en este teatro también, fue maravilloso. Concepción ha sido un público muy educado, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.